El siguiente tema que se viene nos llama a la reflexión a todos nosotros como seres humanos que nos hemos creído dueños del mundo, el antropocentrismo sigue vigente y el ser humano no es el único habitante de esta tierra. La gónica naturaleza que viene desde nuestro primer disco reclama todo lo que está pasando en la tierra, todo el extractivismo, todos los incendios que han pasado en todo el mundo y esperemos que no se vuelva a repetir. Aún estamos a tiempo, el calentamiento global existe y es momento de hacer algo al respecto. Esto es un reclamo más de la naturaleza, esto es Agónica Naturaleza. Agónica Naturaleza. B sedólica Gazo street. Este esis microbilla laological, supervillincio. Controla la permanencia con su visto. Armando lo oscuro y salvo el lugar, cada vez silviente puedes moloro. Y el progreso ha llegado a Telecom Vida como el mundo se va muriendo Mi voz de sangre es contaminado El capitalismo nos está matando Respirando a muerte en el viento Es el producto del próximo destierro Males de sangre de mis hermanas y hermanos Disentados y engañados Para hacer de codicia y dinero Contentados y no engañados Soy un pleno de liquidización Males de sangre no quedan Serviendo mi falsedad Serviendo mi falsedad Serviendo mi falsedad El mundo nuevo esperando está Luchamos, sigamos, que aporta el enemigo caerá 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 Dedos que se et wannabe caerá ¡Va! FALANCE SUBTIT Lego CC por Antarctica Films Argentina